pero vamos a meterle a la misión muchachos cuál misión sigue siguiente misión resumen de la misión advert y un amigo en el set com sent con que podría llevarnos al aeropuerto cuba y listo vamos para allá vamos para cuba y vamos para cuba y híjole hijo de puchas llegaron fue con toda ah es que me está mi amigo adler ahí nomás sí a las 9 capitán sims creí que si permanecía en el infierno eventualmente vería al diablo que tal está como lo esperaba deje a langley por ustedes lo recuerdan no comando central está todo ahí sin doble interpretación tal vez deberías probarlo no es algo tarde para mí nos llevarías con joseph sims sí yo recuerdo él ya me acuerdo de él sí señor puedo acercarlos pero doc hasta aquí llego voy por otra hacienda distinta cuando consigan lo que quiere me voy es la segunda vez que escucho eso esta semana señor dame fuerza reúne tu grupo nos vamos en cinco vamos a meterle vamos a meterle vamos a meterle vamos con toda con todo el equipamiento toda la artillería vamos rompiendo formación a cinco kilómetros esa línea de tanques mantendrá a los herejías ocupados para que entres por detrás Gusev no te verá venir ¿es este? ¿un ejercito para una rata de laboratorio? Gusev está desarrollando el arma biológica de patio sabe lo que están planeando y se hundió el capitán para dormir ¿quieres darle un consejo? más vale que Gusev esté entero cuando lo encontremos esta es una zona de guerra por eso estoy aquí más vale que no la cagues supongo que somos el equipo de asalto ¿cierto? basta de hablar y andando seré tus ojos así que usen la radio bueno muñeco vamos para adentro espera Gase Adler está casando pero aquí todavía tenemos reglas espero que las sigas la coalición está terminando los ataques uy me estoy quemando pero ya empezamos mal ahí está la entrada de la terminal del aeropuerto el ataque despejó el camino pero ayúdenlo hermano ayúdenlo ayúdenlo hermano ah ya murió vamos avanzando vamos avanzando uy ya ya lo ve ya lo ve ya lo ve ay ay lo veo listo ¿dónde está el otro mortero? ya lo vi ya lo vi ¿dónde está el otro mortero? márcamelo ahí ya lo vi ya lo vi listo ajá lo veo lo veo voy voy señor avanzo 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 con usted ah se me fue listo me cargo uy quieto tienen refuerzos desde la terminal están en el camino acabemos los ¿dónde está? ¿dónde está? ah ya lo vi ya lo veo puta la metralladora está ahí como loca arriba de otra metralladora no la veo listo me cargo hay ay ahí está ahí está nosotros Maravilla de la metrallara Perfecto Otro, ¿dónde está? ¿dónde está? Queda poco Ya lo vi, se me ocurrió, se me ocurrió para allá Qué tigrazo Vamos avanzando, vamos avanzando Listo Listo, avanzamos Vayamos a esta terminal ¿A qué le disparaste usted acá? Bueno, avanzamos El avión de Kusev está al otro lado de la terminal Nos falta mucho terreno por recorrer De acuerdo, rápido Voy por el centro Ah, falló el tiro ¿Quién es ese? Lo pelé, lo pelé Volví, lo pelé Tres disparos, tres disparos nomás Me agachó, se me agachó, se me agachó Súbase, súbase Bienísima Solo que un cartucho, un cartuchito Y lo veo, lo veo Listo, señores Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Pero toca mirar a ver qué hay por acá Nos dejaron por acá No, nada Ese es el ZEDME El ZEDME El modelo L Voy avanzando Voy avanzando, señores ¿Qué es eso? Muy quieto Uy, buen puta Muy quieto Quieto, perro Listo, listo Necesitamos Necesitamos Un arma, un arma Llegamos unas estas Carajo Los de Pantheon van en serio Ahora sabes ¡Ahí la puta! Están arriba Están arriba Uy, madre Que están arriba Necesito Necesito cambiar de armamento Espérese Pero hermano Porque necesito Cargarte en el momento Cambiar No, marica Ese es Buena puta Tiene También tiene Tiene este Agarreláese Que ya lo tengo Aquí lineado Listo Listo, listo Limpio Uy, marica Es que es loco Están acá ¿Qué está? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Otio! Listo Aquí sí Los toqueamos Con la escopeta Vamos Le metemos Le metemos Le metemos Ha perdido Un 30-0 ¿Dónde está el RPG? ¡Avanzo! Métese 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 Mío Métese Listo Ya no le metimos Ya no le metimos La derecha Uno está en la pista Despejado En marcha Los ángeles llegarán En cualquier momento Que hay acá Que hay acá Que hay heridos Revisen los rincones Están desarmados Con calma Archujo Zaiduni Adler ¿Qué? Estaba sacando un arma Estaba desarmado Tenemos reglas Adler Lo mató el higüe ¡Buta! Lo mató ¡Marica! ¡Me tiró! Deberíamos Llearnos esta Deberíamos Llearnos esta Por si las moscas ¿Dónde hay? Voy 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 Pero espera que ¿Listo? ¡Ay! ¡Buta! ¡Uy! ¡Quito tío! ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? ¡Ay! ¡Avanzamos! 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 Vamos avanzando ¡Avanzamos! 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 ¡Avanzamos nosotros! ¡Avanzamos nosotros! ¿Quién es? ¡Ese es un ambiguo! ¡Ese es un ambiguo! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Está dando plomo A mi amigo ¡Perro! ¡Perro hijo de puta! ¡Wei! ¡Tía! Espera que recargue ¡Peste que recargue! Listo, avanzamos, avanzamos Listo, avanzamos, avanzamos Listo, avanzamos, avanzamos Listo, avanzamos, avanzamos Listo, 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 avanzamos, avanzamos Listo, avanzamos Listo, avanzamos Listo, avanzamos Listo, avanzamos Listo, avanzamos Terminal 3, avanzamos Listo, 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 avanzamos Lanzamos, avanzamos Listo, avanzamos, avanzamos Listo, 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 avanzamos